¡Oye Goku! Va a hacer una pasta al horno con un poco de carne picada que ya veréis por ahí como se hace ya os dejaré el enlace porque esto era de otra receta hay un poco de pasta los caracolillos esos son como se llame mozalera para gratinar tomate frito del hacendado está malísimo, no lo compréis comprar de Orlando o cualquier otro va en serio, no es una coña no se lo compré yo mucho en Mercadona y tuve que comprar para hacer otras cosas y tal rápido y corriendo y no se vea nada, a mi por lo menos no me ha gustado nada y por eso tenemos aquí este bonito tomate que lo trituraremos y lo añadiremos para darle un poco más de vidilla al tema, así que nada, a empezar bueno pues aquí al fondo tenemos agua que estamos calentando para la pasta, el tomate lo troceamos un poco y lo echamos a la batidora, bueno esto de aquí lo vamos a quitar, esto está demasiado duro pero el resto a la batidora le añadiremos también el tomate este hacendado y vamos a darle vidilla Goku dale vidilla Goku haznoslo Goku últimamente está muy vago bueno vamos a ir calentando esto que ya está triturado un poquito oh, magia parece esto es que es justo darle un poco de calor tampoco hay que pasarse vale y vamos a añadir aquí también la carne picada vale lo que vamos a conseguir sobre todo añadiendole el tomate es que cuando metamos al horno la pasta que va a ir con esto oh que se me escapa se me sale por ahí pues que no esté tan seca vale que esté un poco de humedad y nada a remover a remover una vez cocida la pasta vamos a añadirle todo a la carne y removemos y esto en breve al horno así de fácil y sencilla como va tomando cuerpo bien removido todo bueno y ahora ya tan sencillo como echarlo aquí espera me va a ayudar de la cucharita rebañamos bien que no se quede nada de sabor fuera o sea dentro de que carne picadita lo extendemos un poco vale y ya por fin toque mágico con la mozzarella bien de mozzarella pues la tenemos abierta así que la vamos a gastar enteras y esto así tal cual ya simplemente gratinar al horno ponerlo ahí que se nos tueste bien el quesito se nos deshaga y de aquí a nada pues a disfrutar esto ya salivando ala bolsita pues nada ya lo veremos como sale del horno ya lo hemos sacado del horno mirad que pinta rico rico y cocinado como que no se si quemara mucho vamos a probarlo mirad ahí como está Goku al lado del cristal mirando humea mucho esto ay se me cae un cacho mirad como cae poing madre mía esto está buenísimo una cosilla que no se me ha olvidado deciros es mirad mirad uy como se estira el quesito que la pasta hacerla bastante que quede ya blandita o blandita que en el horno lo único que haga falta es darle el golpe de calor para que se derrita el queso y así os quedará buenísimo vamos yo os estoy salivando hum venga hasta otro vídeo